Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Lo que ocurrió ayer es que el pueblo de Venezuela insistió tercamente en su afán democrático, constitucional, libertario, independiente. Cada voto, cada mujer, cada hombre que se dirigió a los 14.000 centros de votación que se puso frente a cada una de las 34.000 mesas de votación dispuestas para el sufragio y la elección presidencial y de consejos legislativos en los 23 estados del país, lo hizo también para enviar un mensaje de paz. Un mensaje de concordia, un mensaje de respeto. Si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela es que somos respetuosos. Respetamos y lo menos que podemos pedir es respeto. Fue una inmensa victoria de la democracia venezolana el día de ayer. Fue una inmensa victoria del pueblo de Venezuela el día de ayer. Una victoria de proporciones épicas. Y todo hay que decirlo. Fue una inmensa victoria del presidente Nicolás Maduro el día de ayer y de las fuerzas de la revolución venezolana y de las fuerzas del chavismo en Venezuela. Vamos gente de mi tierra Luchemos, luchemos por un mundo mejor Vamos gente de mi tierra Vamos gente de mi tierra Luchemos, luchemos por un mundo mejor ¡Gracias!